Confluencia de personalidades en la toma de posesión de Jesús Labrador como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Consejeros, alcaldes, presidentes de la Diputación y empresarios, como es el caso del director del Grupo de Empresas el Díaz, Santiago Mateo. Todo ha sido palabras de elogio para el ya exconsejero de Presidencia y Administraciones Públicas. Va a ser un eficaz y gran delegado del Gobierno. Es un hombre inteligente, trabajador, sensato y capaz. Y es un hombre que se caracteriza por un gran amor a su tierra, que lo tiene y que lo demuestra todos los días con un esfuerzo constante, continuo, que ya les digo a los que van a depender de él, muchos de los cuales están aquí, creo que será bienvenido. Por su parte, Labrador también ha agradecido el apoyo recibido a la presidenta. En primer lugar, quiero trasladar a la presidenta María Dolores Cospedal mi eterno agradecimiento por la cercanía, el afecto y la confianza que ha depositado en mí. Hace unos meses, la presidenta Cospedal hizo historia en la región propiciando un cambio de Gobierno inédito. Entonces, María Dolores Cospedal me concedió el honor y el privilegio de ocupar el cargo de consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y con ello me brindó la oportunidad, la excelente oportunidad, de luchar por la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en un momento tan complicado como el que, desgraciadamente, atravesamos en la actualidad. ¿Así afrontará esta nueva etapa? Emprendo esta nueva etapa satisfecho, dispuesto y convencido de que represento al Gobierno que encauzará la economía de este país, que logrará impulsar la creación de empleo y que situará a España en el lugar que le corresponde en la esfera internacional. Un Gobierno responsable, sensato, integrado por personas preparadas, pegadas a la calle y a los problemas de los ciudadanos. El nuevo delegado del Gobierno ha dedicado unas palabras a los cuerpos de seguridad del Estado, quienes dependerán de él en la región. Gracias a su voluntad, su esfuerzo y su sacrificio, hoy, tras muchos años de barbarie, podemos decir que la banda terrorista se encuentra más debilitada que nunca. Esta intachable hoja de servicios a España hace que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad sean dignas del elogio y admiración. En el acto del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho esto de nuestra región. Esta es una gran región. Esta es una comunidad autónoma que tiene un enorme potencial de crecimiento y que estamos convencidos desde el Gobierno de España que con las políticas de austeridad, de estabilidad presupuestaria, de reformas económicas, esta comunidad autónoma estará pronto creciendo. Además, ha asegurado que el Gobierno del país hará todo lo necesario para que mejore la situación económica. Desde el Gobierno de España estamos promoviendo una ley de estabilidad presupuestaria que haga que todos, el Estado de las Autonomías en España, realmente estemos comprometidos con esa corrección del déficit público. Pero insisto en la idea, no basta con la corrección del déficit público que aparece formalmente en la contabilidad. Detrás está la lista de proveedores sin cobrar, que es la que realmente importa. Precisamente, la presidenta Castellano Manchega también se ha referido a la grave crisis por la que atraviesa España. España tiene en estos momentos una grave crisis, es verdad. Una crisis que no es solo una crisis financiera y una crisis que no es solo una crisis económica. Hemos vivido también unos tiempos de unas grandes crisis de valores y de pérdida de conceptos tan importantes como el trabajo bien hecho, como la recompensa al auténtico mérito y capacidad y como premiar el esfuerzo y la labor constante de todos los días. Y como no podía ser de otro modo, en el acto también ha habido lugar para la mención del recién fallecido líder popular Manuel Fraga. Esta ha venido de parte del ministro de Hacienda. Hoy vengo esta mañana de dar la despedida póstuma a una de esas figuras políticas de España, como es el caso de don Manuel Fraga, que como todo en la vida y en la grandeza de la democracia se podrá estar de acuerdo o no con alguien así, pero ha representado una entrega y un servicio a España, a su concepción de España. Una toma de posesión, en definitiva, en la que todos han querido mostrar su apoyo al nuevo delegado y en la que éste ha querido dar las gracias especialmente a aquellos sin los que, según sus propias palabras, no hubiera llegado a nada, sus padres, mujer e hijos.